Después de romper taquilla con Joker, DC Comics comienza el 2020 con la película Beards or Prey, protagonizada por Margot Robbie. Y hoy en Viernes de Cine te voy a presentar algunos datos que no conocías sobre esta increíble historia. Beards or Prey es una historia retorcida contada por la misma Harley Quinn. Cuando el villano más nefasto y narcisista de Gotham, Roman Sioning, se puso como objetivo a una joven llamada Cass, la ciudad se volcó para buscarla. Cuando los caminos de Harley Quinn, Cazadora, Canario Negro y René Montoya se unen para formar un insólito cuarteto donde no tiene más remedio que unirse para derrotar a Roman. El rodaje de la película inició a mediados de enero de 2019 y estuvo programada para ser grabada en varias ciudades de los Estados Unidos, entre las que se encuentran Georgia, Los Ángeles y Atlanta. Contó con un presupuesto estimado de 120 millones de dólares. En una entrevista, la directora de la película, Kathy Johan, habló sobre las influencias fílmicas que tiene Beards or Prey y entre las más destacadas está Pulp Fiction y La Naranja Mecánica. Se estima que Beards or Prey sea la primera parte de una trilogía de películas que esté centrada en Harley Quinn. Adicional a esto, se encuentran en desarrollo otras películas, como lo son Escuadrón Suicida 2 y una más que está basada en la relación entre Harley Quinn y el Joker. Beards or Prey es la nueva apuesta de DC Comics en este 2020 y una gran opción para este fin de semana. Yo soy Chepe Garduño y nos vemos en el siguiente.